Vale Estamos en streaming Se supone al menos Vale, a ver Vale Ahora Todo guay, ¿no? Todo se ve bien He actualizado drivers De los gráficos O sea, si algo se ve mal de repente Avisar Si algo se escucha pocho Avisar Tú no , lo primero oligui de kiwi una vez saludado la educación ante todo hoy estamos de celebración seis mesasos donde está mi premio dímelos bueno no pasa nada con un besito me sirve guiño guiño muchas gracias por eso seis meses ya aquí aguantando a este pema Encima tú aguantándolo Más Porque ya Hay que tener ganas Buenas, buenas Ay, no No estoy No estoy ¿Cómo vamos? Por el momento bien Por el momento Vamos bien, acabamos de empezar La tarde, el directo, así que Es un poco difícil Arruinarlo nada más Empezar Vamos viendo a lo largo de la tarde Gente, he tenido que actualizar drivers ¿Vale? Si hay algún problema Por favor, avisadme Que muy probable Muy probablemente No sea cosa vuestra Luego lo... ¡Hostia! Gente 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 ¿Sabéis? Que un facha Ha dado me gusta A un clip Hacemos un clip Bastante racista Gente En el loboverso Existen fachas ¿Vale? Así que... Facha Si estás viendo esto Aunque seas facha Se te quiere Se te quiere menos Pero se te quiere En el corazón Eh... Un tío Un tío Un tío Un tío que Básicamente Ha dado me gusta Un clip Y tiene todo el aguilucho Ahí metido ¿Sabes? Ahora tengo la ardua necesidad ¿Vale? De comprobar Porque digo Hostia ¿Te imaginas? Que digo esto Y de repente El águila que Que aparece En la bífida ¿No? La... O la de los reyes católicos Pero... Pero no Creo que no Creo que no es el caso En este caso concreto Creo que no es el caso Hola perro No sé ni quién es No es nadie No te preocupes No, no... No sé... No está en los directos Pero me ha hecho mucha gracia Pero me ha hecho mucha gracia ¿Sabes? Porque de repente me dicen Buah Que no sabes qué Y me pasa una captura Y me dice A ver si ves algo raro Y ves todo relativamente normal Y de repente ves un aguilucho ¿Sabes? Es como... Ah, bueno Vale... Gente ¿Queréis saber un funfuck? A ver La aplicación que tengo yo De DMD Vale Te dice el promedio de fotogramas ¿Para qué tanto? Si tengo una puta televisión Que llega a 60 con suerte ¿Para qué tanto? ¿Para qué? Pues no, gente ¿Aquí? Vale Está ahí abajo Sí, es verdad En... Acerca de mí, gente He vuelto a poner la lista Os explico Todavía no hay juegos En galletitas Tenéis Uno ¿Vale? Que se llama Meter juego en lista Que cuesta 35.000 Eso servirá Para cualquier juego Que pongáis ahí Lógicamente O sea Cualquiera, cualquiera No Porque ahí Twitch tiene límites ¿Vale? Hijos de puta Pero cualquier cosita Que pongáis ahí Y me lo pueda permitir Tardo o temprano Pasará por el canal Yo también voy a poner Jueguitos Que... Que me apetezcan Y tal Y... Al final ir ahí Poco a poco Os explico Cómo funciona Esa lista Vosotros podéis Poner emotes En esa lista Dar Me gusta Con lo cual Subiría en la lista ¿Vale? Por ejemplo Os pongo un ejemplo Para que lo veáis Vamos a... Vamos a... Aquí Canal Imaginaos Imaginar Que ponemos aquí Eh... El Saints Row Cuatro Que sale la semana Que viene En... En tal No, me has mentido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el mal Que yo hice? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que está...? ¿Cómo que no disponible? Eh... Pues espérate un momento Porque yo... A mí me pone Que está disponible Espérate La voy a... Deshabilitar Y habilitar otra vez Decidė Buenas No... 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 Mira ahora Por qué Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí, gente Que por lo que sé Twitch me decía que no Pero ahora sí Os explico Por obvios motivos Vale Lo podemos hacer De distinta forma De hecho Es tan caro que Que Voy a quitar esta norma Que teníamos puesta Ahora sí Ya está Que alguien me lo confirme Por favor Bien Por ejemplo El Stardew Valley Te has cagado Bueno, no te has cagado En las normas Pero Pero bueno Ahí está Porque Pues pillamos el Stardew Valley Vale Y lo metemos aquí Postear Y ahí Estaría el Stardew Valley Os explico Cómo funciona esto ¿Vale? Vosotros Ya, ya, ya Por eso he dicho Bueno Podéis Poner una reacción A poquinar Para que esté arriba Dar me gusta O dar no me gusta ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a meter Todos los jueguitis Que 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 Todos Y Cada Uno De hecho Voy a ir Metiendo Ya Eh Varios Que Tengo Por aquí Y Para Ver los que hay Tienes que Pulsar F5 Por cierto Voy a ir Metiendo Todos Porque Esto Si que Me interesa Que Que Lo veáis Todo ya Todo esto Se va a jugar Tardo o temprano Pero La La El orden Lo vais a elegir Vosotros Buenas Gira Porque ahí va a estar La gracia En todo esto La gracia En todo esto Va a ser En que Vosotros Vais a poder Elegir Pues Explicando Una nueva Característica Que Recuperamos Del pasado Del canal Y es que Ahora Vosotros Vais a poder Elegir Que se juega Y que no se juega Lo que Si Pues Pido Ya sabéis Que mi canal Dentro de lo que cabe Es serio Así que Lo que pongáis Tenerlo en cuenta O sea Va a haber Castiguitos Si Si alguien Se pasa de la rosca Poniendo cosas Que no deba Vale Esto no va Esto no va Por ti ahora Gira Pero Pero aviso Porque Porque la última vez Que lo hice Si que es cierto Que había mucha gente Que se lo tomaba Un poco A cachondeo Y Y molesta ¿Sabes? Molesta mucho Porque Al final Uno Que no Que no Que no Que no Que no Que no digo por ti Me cago en la puta Que lo digo Porque ya me ha pasado Y Quiero Quiero Meter A todo el mundo En esto Porque me mola Que la comunidad Tenga Tenga Voz y voto Y me gustaría Mantener esto Hablo del juego O sea Ya una vez en el juego Pues ya Voy viendo Pero normalmente Normalmente Una vez que estamos En el propio juego Suelo preguntar En plan Gente ¿Qué hacemos? Vale Por el momento Continuar No 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 O sea Ahora 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 hemos hecho Un pequeño corte Para explicar esto Te soy sincero A lo largo Del tiempo He jugado A tantas cosas Que yo ya he jugado De todo He jugado A cosas De De rol He jugado A A Shooters Super frenéticos He jugado A Looter Shooters He jugado A A Cosas De granja He jugado A cosas De sigilo He jugado A todo Ya te pasaste Los metros Me los pasé En consola Pero los Tengo Pensados Pasármelos Tardo Temprano Pero justamente Ese tipo de cosas Son las que hablo ¿Vale? Lo que si La lista de abajo Agradecería Que no la petéis ¿Vale? O sea Si Lo bueno que tiene esta lista Es que aparece Quien lo ha escrito Eso es Para mantener Un orden Si que me gustaría Que fuese solamente Respecto a la A la recompensa De galleta ¿Vale? Porque Porque así Tenemos un orden Y no se van repitiendo Cada dos por tres Vale Por ejemplo Yo ya he metido Todo lo que tengo Por aquí Rápido ¿Vale? Y el funcionamiento Es el siguiente Cuando vosotros Veáis en toda la lista Y digáis Este me interesa Le deis me gusta ¿Vale? Una vez que le deis me gusta El Yo lo voy a tener siempre en top Y se pondrá Primero El El que El que más me gustas tenga Y el que más me gustas tenga Será El que se juegue En pocas palabras Vosotros Elegís Lo que se juega Y lo que no se juega Capito ¿Alguna pregunta? Antes de Ahora sí Empezar Vale Por ahora sí Amahuga Tras cinco No son cinco opciones ¿Tú dónde ves cinco opciones? Aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Deciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Ah bueno Claro Porque todo se entró tarde Tienes que actualizar la página Para que Para que Te salgan todos los que están Ahora mismo Porque Tienes que actualizar la página Pero es eso O sea Los que Los que salgan de ahí Palante Por el momento Por Por obvias Razones Pues Según que cosas Todavía no voy a Tal ¿Sabes? Y no No hay límite ¿Vale? Podéis poner cosas nuevas Cosas antiguas Como si me decís Que me pase El Grand Theft Auto 4 Pero La cosa está En que En que Se elija ¿Sabes? Porque Esto es una cosa Que yo tenía antiguamente ¿Vale? Todo lo que Lo que se ponga Si sale Botado Me lo pasaría Al final Al final Es daros el control A la gente Que 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 estéis aquí Que también Es un poco La gracia ¿Vale? Ya Ya no Es un Gente Me apetece Esto Es un Gente Entre todo esto Que me gusta A vosotros Que os apetece Lógicamente Si hay algo Que sepa Que no me va A gustar Pues no lo voy A jugar O le Daremos un Trade O una Semanita O algo así Y ya está Pero Por el momento Que más o menos Todos vamos Tirando por el El mismo Rollo Yo no Tengo Problemas Que más o menos Que más o menos que más o menos El Evolan es un juego Muy interesante La verdad No sabría explicarlo bien Pero es un juego interesante No es Rollo aventura Supongo Es que es raro de explicar A ver También tener en cuenta Que a diferencia De como lo tenía planteado ahora De todos los juegos Que están ahí Hay pocos Que haya jugado alguna vez De esos todavía No los he puesto O sea Pero Los juegos que hay ahora A lo mejor son juegos Que Que O me han dado Para probar O cosas así ¿Sabes? De hecho Ahí también van a ir Los juegos Los juegos Que me dan ¿Sabes? Porque Por simple descarte Va a salir más de uno Vamos a ir Vamos a ir Vale Pero es eso Por ejemplo Juegos que van a caer Fijo Clásicos del canal O sea Van a caer Muchos clásicos del canal O sea Pero en general En general Lo que Quiero hacer con esta lista Es Lo que Quise hacer hace mucho tiempo Y no pude Por Por obvios motivos ¿Sabes? Que es Poner cosas Que me gustan a mí Ole Buenas Por cierto Que es Poner cosas Que me Interesen a mí Pero también Cosas Que Que sé Que Os Interesan